Donde empieza la noche nace de la intención de entender cómo funciona el poder. Conforme trabajaba en esta idea, me di cuenta de que el poder es un tema estrechamente relacionado con otros dos aspectos muy importantes de la existencia humana, el deseo y la traición. El reto creativo consistió en transformar estas reflexiones en una historia con la que el lector pudiera identificarse, convertir las ideas en experiencias que se pudieran vivir a través de los personajes.